En cuanto al uso de medicamentos, es muy importante saber que solo el uso de medicamentos, sin haber hecho algún cambio en alguno de estos cuatro, que es la alimentación, el ejercicio, el sueño o las creencias, no funciona así solamente. Teniendo en cuenta que, si al ordenar los cuatro factores antes mencionados de hábitos de vida saludable, aún es necesario tomar determinados medicamentos, tenga en cuenta lo siguiente. Uno de esto es que hay horarios específicos para que funcionen bien los medicamentos. Por ejemplo, la atorvastatina debe ser tomada, al igual que la alobastatina, el medicamento para el colesterol se debe tomar en las horas de la noche, ya que inhibe la producción del colesterol endógeno en la madrugada, a las dos de la mañana. Si nos la tomamos a las ocho de la mañana, es un medicamento que te puede dar efectos adversos, pero que no te va a servir para nada para bajar el colesterol. Algo también a tener en cuenta es si el medicamento se debe o no tomar con el estómago vacío. Por ejemplo, el captopril, al igual que la levotiroxina, se deben de tomar con el estómago vacío, en ayunas y con un vaso de agua, porque de lo contrario la levotiroxina no se absorbe. La otra situación importante es saber con qué lo estoy uniendo. Entonces, por ejemplo, a esas pacientes que les mandan calcio, vitamina C, ácido fólico y hierro, no se debe de tomar el hierro junto con el calcio, ya que el hierro y el calcio se pegan, entonces no se va a terminar absorbiendo ni el hierro ni el calcio. Recuerde evitar la automedicación. Siempre tener el asesoramiento adecuado de un profesional de la salud. Esto incluye también si usted regularmente consume medicamentos naturistas. Por eso te sugiero que siempre te asesores para tomar adecuadamente los medicamentos, indaga con tu médico y nunca la automedicación.